Bueno, ¿dónde están todos? Ya es la hora de la cena. Ya llegué, mi amor. No tan rápido. ¿Checaste la llegada? Casi se me olvida. Qué bueno que me recordaste, ¿eh? Ya ves que la semana pasada me descontaste dos noches de pasión por no checar en cuanto llegué, mi amor. No, no, no. Lo del descuento fue por los dos viernes que no llegaste a dormir a la casa, por irte de borrachote al table, el labio leporino. ¿Qué no te llegó el memo? No, sí, 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 me llegó, lo leí. ¿Y ya llegaron los muchachos, por cierto? Ey, no me cambies de tema. Y no han llegado. Ya está. Ay, qué bueno que llegaron. Vamos a cenar. A ver, vengas a cenar. Ya ni la hacen, ¿eh? Tú, mi hija, te fuiste de compras. No, no me fui de compras. Lo que pasa es que como ya es fin de quincena, mejor traje mi cena. Además, me toca apagar la tapa. Por cierto, ma, quería ver si me puedes apartar dos números para la próxima tanda. Uy, mi hijita, no se va a poder. Si con un solo número es una bronca cobrarte, pues con dos nunca me vas a pagar. Luego yo soy la que queda mal. Ay, qué mala onda. Cuesta que yo nunca te he dicho nada cuando me pides el catálogo de los colchas. Y luego, pues, me lo rayas todo y a la mera hora no me haces el pedido. Ay, Duracín, mira. Ya, ya, ya. Vamos a cenar, por favor, ya. Vamos a cenar. ¿No? Vamos, vamos. Pues yo traje mis tortitas de papas. Nomás las caliento y ya. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, momentito! ¿Qué, no ves que hay fila? Primero forma tu tupper y espera tu turno. ¿Qué no te llegó el memo? ¿Eh? Ya está prohibido de brincar tuppers en el micro. ¿Perdón? Aquí está. Oye, pa, la semana pasada no me diste mi domingo. No me digas. Ay, a ver, déjame ir. Ay, sí, perdón, mijo. Aquí está. Bueno, mira, a ver, déjame ir. Y aquí nombre y fecha, por favor. Sí, aquí está, déjame ir. Aquí está mi noble. Eso es. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Y ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, pa, aquí falta dinero. Domingo pasado tuviste un bono de 60 pesos y aquí nada más hay 40. Lo siento, mijo. Esa es cosa del área de Contraloría. Mi mamá, ¿eh? A ver, vaya a ver. ¿No te llegó el memo? No, no me llegó ningún memo, pero eso no es justo. Mira, lo que pasa es que el viernes pasado quedaste de llegar a la casa a las nueve y llegaste a las nueve y media. Así que perdiste tu bono de puntualidad, mi madre, mijito. Por eso te reducimos el dinero. Así es. Ay, en la torre. ¿Qué? ¿Aquí qué te pasa? Es que si a él por un retraso de media hora le quitaron su bono de puntualidad, no sé qué me van a hacer a mí. ¿Por qué dices eso? ¿De cuánto es tu retraso? De tres meses. ¿Qué, no les llegó el memo? ¿El memorándum? No, el memo, mi novio. ¿No les llegó con la noticia? ¿Con cuál noticia? Ay, no, pues mejor que se lo diga a él. Pásale, memo. Aquí está, memo. Él es el culpable de mi retraso de tres meses. ¿Vamos a ser papás? ¿Vamos a ser abuelos? ¿Vamos a ser tíos? Oiga, ya que vamos a ser familia, ¿no me aparto un numerito de la tanda? Sí, es de la familia. Pues sería que sea de los primeros. ¡Suscríbete al canal!